50 años de revolución son también 50 años de conquistas femeninas. Por ello, las mujeres cubanas festejan con todo orgullo este medio siglo de su organización. Desde hace cinco décadas, cada 23 de agosto, las protagonistas se ven llenas de esperanzas y de sueños. Solo que muchos de estos sueños están ya al alcance de sus manos y dependen de sus esfuerzos. Cualquier obra de la revolución, para que sea realmente duradera, debe tener presente la mano de la mujer. Por eso hoy la mujer está en la educación, en la salud, en las artes, en la producción y en la defensa. En los rostros de cada una de estas cubanas se pueden vislumbrar las ideas de Melba, Aide, Celia o Vilma, solo cambiada por el paso de los años. Hoy las mujeres cienfuegueras tienen ante sí grandes retos, pero el primero es seguir siendo protagonistas de nuestra realidad social, como lo soñó Vilma y como lo piden nuestros tiempos. Zagdiel Batista, Noti Sur.